Lo veíamos recién en la tonda de comerciales, la diputada del Grupo Popular en el Congreso Español, Cayetana Álvarez de Toledo, está en Chile como expositora en un seminario del Grupo Security y antes de eso, que es a las ocho y media de la mañana, está con nosotros acá en Tele13 Radio. Cayetana, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la gentileza. Muy buenos días, muchas gracias a vosotros. Usted ha sido una observadora muy interesada, de mucho comentario respecto de la política en Chile, supongo que también en el resto de América Latina. ¿Cómo vio lo que pasó en Brasil ayer en la primera vuelta? Bueno, ha sorprendido a muchos el resultado. Vamos a ver qué pasa en la segunda vuelta. Demuestra que los encuestadores tienen una ardua tarea en estos tiempos. Sí, la tienen difícil. Oiga, hablemos de Chile y España. ¿Qué similitudes ve usted en los procesos políticos de los dos países? Bueno, son probablemente los dos países de Iberoamérica que tienen procesos políticos más similares, desde sus transiciones hasta la evolución o involución de la izquierda, algunos complejos que tuvo la derecha o ha tenido, y ahora la necesidad de proteger su orden constitucional vinculado al orden liberal. ¿Por qué llama a involución a la trayectoria de la izquierda? Bueno, porque hubo una izquierda socialdemócrata en una época muy importante en España y también la hubo en Chile, y ahora lo que tenemos es una izquierda regresiva, reaccionaria, identitarista, que lo que pretende imponer en nuestros países son fórmulas mil veces fracasadas en otros lugares del mundo. Precisamente ese es uno de los debates que está a la orden del día acá en Chile, y es el debate entre las dos almas, llamamos acá, del gobierno. Precisamente entre la izquierda socialdemócrata o la centroizquierda y una izquierda un poco más radical que está expresada en apruebo de dignidad, que es la coalición base desde donde surge el propio partido del presidente. Eso es, y lo más insólito del proceso chileno es que esa izquierda radical y reaccionaria y de alguna manera marginal en sus ideas, intentó imponer ese compendio ideológico, no en un programa electoral, no en un programa de gobierno, lo cual hubiera sido lamentable, pero habría tenido solución, porque para eso están las elecciones, para cambiar a los gobiernos, sino que intentó imponerlo nada menos que en la constitución, es decir, en las reglas del juego. Es decir, pretendía imponer una constitución de parte, una constitución muy cejada, una constitución sectaria sobre la otra mitad del país. Y la reacción impresionante y abrumadora del pueblo chileno les dijo que por ese camino no quieren ir. El problema no era el ritmo, como diría el señor Boric, sino el rumbo. Ahora, a propósito de eso, mañana se cumple un mes desde el plebiscito del 4 de septiembre, aparentemente esa disputa entre las izquierdas no está resuelta en Chile, entre la centroizquierda moderada, como la llama usted, y la izquierda más frontal, digamos. Sí, bueno, en España pasa lo mismo. Lo que pasa es que el poder también es un cemento y un aglutinante. Es decir, se pelean mucho, pero siguen en el poder, mientras el país es incapaz de afrontar los gravísimos problemas que tiene, porque están sus políticos a la greña, ¿no? Y esa es la situación, también otro paralelismo entre España y Chile. Nosotros también tenemos en España un gobierno, en este caso, liderado por un socialista, pero apoyado en Podemos, una fuerza comunista y trasnochada, muy amiga del señor Boric, por cierto, del señor Pablo Iglesias, que anduvo por aquí unos días, y está en la misma situación. Es decir, son gobiernos en permanente tensión y que nos ocupan de resolver los graves problemas que tienen nuestros países. Estamos con la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. También dijo que había complejos, así como dijo que había una izquierda radical, dijo que había complejos en la derecha. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, lo sabido. Yo creo que esto está cambiando, ¿no? Lo sabido a lo largo de la historia, en todo nuestro espacio liberal conservador, ampliamente entendido, miedo a dar la batalla cultural, ¿no? La izquierda se colocó en lo alto del tablero político. Como yo digo, hay como una cancha que está inclinada a la izquierda, siempre está arriba, dando lecciones de moral, repartiendo carnes de demócratas, diciendo quién tiene derecho a opinar y sobre qué. En cambio, el mundo liberal conservador siempre está en la parte baja del tablero. Ese cultural, como si sí fue arrastrando la roca hacia arriba, ¿no? A veces alcanza el gobierno, pero nunca el poder. Y lo que hay que hacer es intentar nivelar ese tablero. Y eso se hace a través de la batalla, las ideas sin complejos, con claridad, con racionalidad, siempre no cayendo en la antipolítica, que es siempre un riesgo, ¿no? Existen movimientos pendulares entre izquierdas reaccionarias y derechas antipolíticas, pero no hay que caer ahí. Hay que recuperar el gran espacio ese liberal, racional. Estamos con la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, esta mañana en Teletreza Radio. Reservemos por un momento el asunto de la derecha, porque creo que me dé su opinión respecto de la situación en Chile. Usted mencionó a Pablo Iglesias que efectivamente estuvo el viernes en un seminario de la Universidad de Chile y estuvo de visita el fin de semana. ¿Qué le parece esa cercanía que hay entre Podemos en España y el Frente Amplio chileno? Visitas de Juan Carlos Monedero, de Pablo Iglesias, en fin, de otros personeros que vienen regularmente a Chile. Pues yo le, en fin, si pudiera le diría al señor Boric que le haga menos caso al español Pablo Iglesias, ¿no? Es un hombre que fracasó como vicepresidente del gobierno en España, que no aguantó la presión ni la responsabilidad del cargo, que prefiere el tuit, la tertulia y la arenga revolucionaria, es decir, el toreo de salón, a la tarea sobria, ardua y adulta del gobernante, ¿no? Y es natural, porque para gestionar un país hay que tener un grado mínimo de madurez y no comportarse como una adolescente a perpetuidad. Y a mí me da impresión que estos dos amigos se comportan un poco como adolescentes, tienen ese vínculo común, ¿no? Falta de madurez política. ¿En qué se expresa esa falta de madurez política, en su opinión? En esa debilidad, en esas fórmulas revolucionarias, en intentar imponer tus ideas sobre la otra mitad, no comprender que una constitución es la base, tiene que ser el suelo común, transversal, donde operan personas de izquierdas y de derechas, en intentar imponer un proyecto ideológico completamente retrógrado, que ataca la propiedad privada, que no respeta la libre elección, que pretende iniciar un proceso de deconstrucción identitaria de un Estado y de una nación, que es el famoso concepto de plurinacionalidad, que se importó de otros sitios y también se intentó, digamos, inyectar nada menos que en las reglas del juego en Chile, y hubiera sido eso, como he dicho muchas veces, una bomba de relojería para la unidad nacional y sobre todo para la igualdad de los chilenos ante la ley, que es un principio sacrosanto. Estamos con Cayetana Álvarez de Toledo. Usted decía, Cayetana, que Chile y España probablemente son los países que más similitudes tienen en su proceso político si comparamos con el resto de América Latina. En ese mismo sentido, en esa misma comparación, ¿cómo observa a la derecha chilena? Bueno, tiene distintos matices y distintas sensibilidades. Muchas veces se intenta meter en un bloque todo, la derecha o la izquierda, y vemos que cada vez más hay procesos de fragmentación en esos espacios políticos donde hay visiones diferentes. Lo importante, yo creo que en estos momentos en Chile, es no solamente culminar ese proceso de redacción de una constitución, sino tener un buen gobierno, un gobierno adulto, es decir, una alternativa. Y yo creo que las fuerzas que participaron, apoyaron el rechazo, deberían hacer un esfuerzo grande, que lo han hecho, para trabajar conjuntamente, para construir una alternativa política. Ahora, deberían entonces tener como vocación recuperar el poder, recuperar el poder ejecutivo. Sin duda alguna. Para eso necesitan una aglutinación o al menos resolver la disputa hegemónica que aquí empieza, que está comenzando, en España me parece que está más avanzado ese proceso, entre republicanos acá en Chile y lo que conocemos como Chile Vamos, que es la coalición de los partidos tradicionales de la derecha. ¿Usted ve que también hay una disputa por la hegemonía, así como la describía en la izquierda? Sí, hay disputas, es lógico que las haya. Es que cada partido, grupo, formación, tiene una visión de las cosas y le gustaría ser la dominante. Eso es normal. Somos seres humanos y somos grupos y tenemos ideas y tenemos pasión política y tenemos nuestros proyectos para nuestro país. Lo interesante es encontrar un suelo común que sea razonable y que sea el que es capaz de formar y forjar una gran mayoría alternativa al desgobierno que hay en estos momentos. Eso es la regrupación y en eso también va a contar un factor fascinante y a veces no se tiene en cuenta que es el liderazgo. Las personas son decisivas en la política. En eso, para eso, la receta es eventualmente la unidad, porque si no, no se tienen los votos para poder gobernar. ¿Qué es lo que usted ha estado proponiendo, no sin controversia, en su propio partido, al acercarse a Vox, digamos, que es como la describen últimamente las notas de prensa de la política española? Esas son las cosas de los periodistas que siempre o me quieren quitar del PP o meterme en algún otro partido, pero no tengo intención de irme a Vox. Yo lo que de Vox digo es lo que no podemos hacer es no querer fotografiarnos o salir en imágenes o mostrarnos con Vox, es decir, un poco renegar con vergüenza de Vox y a su vez en algunos lugares gobernar gracias al apoyo de los votos de Vox. Esas son cosas que en política no se deben hacer. Y a partir de ahí lo que reclamo respecto a Vox es una relación de cordialidad política. Vamos a tener que colaborar inevitablemente si queremos forjar una mayoría contraria o alternativa a lo que hay ahora en este momento en España. Y añado un factor, claro, lo que pasa en nuestros países y pasa en Chile y en España de una manera muy similar es que la izquierda se arroga el derecho a decir quién es extremista y quién es moderado. La izquierda más radical reparte los carnets demócratas, llaman fascistas, ultraderecha, extrema derecha, Vox, como lo pueden hacer aquí a otras fuerzas políticas. Pero nunca dicen que, no sé, Podemos es una fuerza de ultraizquierda, de extrema izquierda, comunista. No hablan de golpistas cuando son socios del gobierno, de filoterroristas que también están en la mayoría gubernamental. Es decir, el lenguaje está pervertido, está manoseado siempre en beneficio de la izquierda y nunca equilibradamente objetivo. Ya, dejemos reservado ese asunto sobre la batalla cultural, digamos. Pero antes que eso, lo que ocurre es que hay, en Republicanos y probablemente en Vox también, hay algunas cosas que son muy difíciles de tragar. La semana pasada un diputado de Republicanos acá en Santiago, o sea, perdón, en Valparaíso, en el Congreso, presentó un proyecto de ley para penalizar el aborto en caso de violación, una cuestión que está despenalizada en Chile. Y entre sus argumentos dijo que no por abortar una mujer violada es, se desviola. Es difícil de tragar una frase tan compleja como esa. No sé si estamos, no, vamos a recuperar el contacto con Cayetana Álvarez de Toledo y es diputada por Barcelona del Grupo Popular en el Congreso. Ahí está, Cayetana. Sí, 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 es que hay que tragar una llamada, perdónenme. No se preocupe. Me estaba diciendo. Le estaba diciendo, es difícil de tragar una frase tan controvertida y absurda como esa. Es difícil querer sacarse una foto con alguien que dice eso después para alguien más moderado, supongo. Sí, pero es que la discrepancia forma parte de la política y hay que discrepar. Y no pasa nada por disprecapar. No vamos a opinar todos exactamente lo mismo. Yo desde luego no comparto esas reflexiones y hay que decirlo sin ningún, en fin, ningún empacho y ningún complejo tampoco, ¿no? Es decir, se puede discrepar, se puede discrepar profundamente y luego se pueden intentar encontrar algunos elementos en común si es que lo hay, ¿no? Y de eso se trata la política, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa hace, qué sé yo, cuatro o cinco años en una entrevista que le hicimos acá en Santiago, llamó derecha cavernaria a esa derecha, a la derecha que estaba contra el aborto, por ejemplo, en ese caso en particular. Pero me imagino que usaría ese mismo tipo de lenguaje para describir algunas de las posiciones que acá en Chile tiene la derecha más extrema que está representando la república. No sé qué diría Mario, que estuvo por aquí, no sé si se lo preguntaron, pero Mario en general utiliza el lenguaje muy bien. Es una de sus grandes especialidades. Bueno, claro. Lo que yo digo siempre, mira, al margen del caso concreto, ¿no? Tenemos que construir alternativas en un gran espacio central, que no es central en el sentido de centro de la nada, que a veces se confunde el centro con la nada, ¿no? Muchos políticos de derecha se acaban confundiendo el centro con el perfil bajo, con no decir nada, con no atreverse a dar las batallas, las ideas, simplemente como un punto intermedio en función de dónde está la izquierda, ¿no? Eso no es el centro. El centro es un sitio profundo de batalla cívica, de defensa de los valores de la ilustración, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, de la libertad de las personas, de la propiedad privada, muchos elementos, ¿no? Y ahí hay que ser vigorosos. Y ese espacio político, cuando está en repliegue, permite que se produzcan estos movimientos pendulares entre izquierdas reaccionarias y derechas antipolíticas o derechas, no sé, de otra índole, ¿no? Vamos, por ejemplo, a los mapas políticos, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? Cuando las elecciones entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández acaba ganando Petro, ¿no? Cuando las elecciones entre Castillo y Keiko, ¿no? Y luego gana Castillo. Cuando las elecciones entre Biden y Trump, pues gana Biden, ¿no? Ahora ha habido una elección entre Lula y Bolsonaro y todavía puede ganar Lula, ¿no? Entonces, estos son los movimientos pendulares. Nosotros necesitamos el mundo del espacio liberal, racional, vinculado con ideas ilustradas, forjar grandes alternativas políticas en ese espacio, capaces de agrupar a una gran mayoría. Y para agrupar mayoría, insisto en una cosa, no es necesario el perfil bajo, hay que dar las batallas. Entonces, hay un desafío de alianzas políticas por otra parte y lo otro es lo que he mencionado, lo que dejamos reservado. La batalla cultural porque usted dice es la izquierda la que reparte los carnets de democracia, digamos, las credenciales democráticas. Y esa es una batalla que probablemente exista y que probablemente la derecha ha sido más tímida en asumir. Efectivamente. A la derecha le ha costado mucho encarar la batalla cultural y de las ideas por distintos motivos. ¿Es porque se siente acomplejada eventualmente? Consideró que las ideas eran territorio y patrimonio de la izquierda y se las dejó a ellas. Y dijo, pues yo me dedico simplemente a la gestión, a los números y a ocuparme de la economía, que con eso basta, ¿no? La tecnocracia. Pero los seres humanos tenemos ideas, tenemos ideales, tenemos aspiraciones. Es decir, la batalla cultural e ideológica es imprescindible para la movilización también del electorado y no solamente, sino también para preservar un orden liberal de libertad y de igualdad y de progreso y civilización. Las ideas que están hoy en jaque y en tela de juicio son las ideas que han hecho posible la prosperidad y la convivencia en las naciones a lo largo de 300 años. Por eso es tan importante defenderlas. Eso es lo que está en juego. Y eso es un problema de timidez, es un problema intelectual o es un problema de mala conciencia respecto de decisiones que se tomaron en el pasado, en las derechas. Esa es la mala conciencia nunca lo he entendido porque yo no me hago responsable de lo que hicieran mis antepasados. Es decir, yo no soy heredera del franquismo ni heredera de ningunos otros grupos de otras épocas. Uno es hijo de sus hechos y responsable de su conducta, ¿no? Y por tanto esos complejos heredados no tienen ningún sentido y son absurdos, ¿no? La política hay que analizarla con ojos limpios y los problemas de los ciudadanos también. Por un motivo añadido, ¿no? Siempre lo digo, el populismo es la venganza que la realidad se cobra tras lo políticamente correcto, ¿no? A lo políticamente correcto. Es decir, cuando hay una corrección política que no permite hablar de los temas ni abordarlos con sinceridad y con, en fin, con franqueza, y se acaban metiendo debajo de la alfombra, pues acaban explotando por algún otro lado en forma de populismos o reacciones, ¿no? Entonces es mucho mejor hablar a fondo de los temas, no aceptar las tácticas de censura, de cancelación que impone la izquierda, que nos dice lo que tenemos derecho a decir o no, hablar a fondo de todo y encarar los asuntos con toda fortaleza, moral e intelectual. Hablando de esos asuntos, estarán un rato más en un seminario del Grupo Security Cayetana Álvarez de Toledo, la diputada española de visita en Chile. Entiendo que es muy corta la visita, ¿no? Este caso es corta, lamentablemente, sí, porque tengo que estar mañana en el Congreso de los Diputados, que tenemos votaciones por la noche y tengo que estar ahí. A ver si para la próxima podemos tener una conversación más larga. Muchas gracias, Cayetana, por esta conversación. Me encantaría. Muchas gracias y un abrazo. Gracias por la gentileza. Buenos días.